Me da igual verte una vez más Si tú crees moverme el piso, andas muy mal Me da igual que ahora quieras regresar Para mí tú ya no existes, no hay nada que hablar Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós Se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la cola, cambiando la historia Pidiendo limos de qué lástima me das Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un niño Na 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 Cada uno de tus besos fui perdiendo la fe Ya lo ves, hace tiempo te olvidé No me importa hablar contigo y no quiero volver Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós Se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la corra, cambiando la historia Pidiendo mi nota que lastima me da Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un mijo Te volviste especialista en contarme tus mentiras Como un mal equilibrista, tropezaste en la cornisa Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un mijo No 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 no, uh uh oh No 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 no, ni te necesito No 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 no, uh uh oh No 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 no, fuiste solo un mijo Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste un solo nivel Seguiré subiendo videos Pronto te haré una noticia Pero pronto Suscríbanse, like Los quiero, un gran abrazo Cuídense